qué tal queridos amigos pues me encuentro ya aquí frente al escenario de mi querido cristiano dal para disfrutar esta noche aquí en barcelona españa al cora tour pueden ver aquí ya está toda la producción lista todo espectacular para vivir y disfrutar esta noche a mi querido cristiano dal vamos a dar una vista del domo espectacular que te está llegando estamos temprano aún y pues promete ser un soldado espectacular ve la estructura espectacular de este lugar es un domo increíble y es un aporo super super grande para esta noche la vamos a pasar increíble para todos ustedes ya está todo listo como pueden ver escenografía super ad hoc y mi querido cristiano dal esto se va a poner de lo mejor esta noche pues vamos a pasar la increíble vean nada más la gente ya está llegando con sus sombreros, sus botas vemos mucha gente llegando con sus sombreros para transmitir a mi querido cristiano dal esta noche espectacular pues aquí andamos está listos aquí como siempre en el VIP primera fila para todos ustedes desde Madrid, España lo vamos a disfrutar lo vamos a disfrutar una gran producción muchísima iluminación un audio espectacular es que les puedo decir vamos a pasar increíble como siempre ahora los envíes en el VIP los veo pronto desde Barcelona, España no da para la CoraTour dos mil veinticuatro amos por más amigos queridos abraos y bendiciones hasta donde estén